Acu tres no rojoe, tres no se sataná Cápe el destaque que mojoe, a ti de Ayó Acu te ve, tres no se sataná Cápe el destaque que mojoe, a ti de Ayó De te ve, tres no se sataná Cerca que mojoe, lasa nunca Ya lo bueno, ya lo bueno Ayó Cu keen Legal, fact coolabá Yperformance Coffee Cápe el destaque que mojoe eux Cápe el destaque que rogan él Sar basin Se no lo bueno Ayó Cadá Se no le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!